entre los peores en educación columna paloma valencia las pruebas prisa para el año 2022 revelaron que colombia está entre los 40 países con peores resultados ocupamos el puesto número 67 matemáticas el 54 en ciencias y 53 lectura ante esto el presidente propone jornada única con educación artística y deportiva posgrados para profesores acreditación de colegios y mayor presupuesto educación pública aunque sus propuestas son positivas siguen sin solucionar el problema de la educación en colombia la educación necesita un mejor sistema de evaluación que cuente con incentivos los docentes deben ser calificados según el resultado que obtengan sus estudiantes y a partir de esto obtener mejores salarios y becas la carrera docente debe ser dignificada y no puede ser una sola universidad en el país la que imparta pedagogía ser biólogo matemático historiador no hace un buen docente la pedagogía como materia transversal es necesaria para tener un profesor la clave de un buen estudiante es un buen profesor las asignaturas deben tener un enfoque territorial adaptadas a la cultura por ejemplo municipios paneleros deben tener clases sobre industrialización e innovación en la producción de panela o deshilación para crear alcoholes artesanales nuevas baterías cercanas a la frontera del conocimiento deben ser instaladas el país se quedó enseñando a sus niños a usar calculadoras cuando el futuro son programas computacionales de programación colombia necesita clases de programación robótica y sistemas la mayor segregación social que vive el país está en la educación mientras los padres con más recursos pueden elegir entre los mejores colegios privados de sus ciudades para sus hijos los padres de menores recursos no tienen opciones sino enviar al único colegio público de mala calidad que les queda cerca un niño de colegio privado jamás se cruza en su educación con un niño de colegio público no se crea desde la infancia un conocimiento y empatía por las realidades de otros es por esta razón que propuesto el bono escolar en colombia para los niños que estén en condiciones de pobreza extrema pobreza moderada y vulnerabilidad los padres podrán elegir el colegio que quieran público privado para sus hijos el estado les pagará todos los costos de educación matrícula pensión comida transporte los colegios que puedan acceder al bono escolar deberán tener mínimos de alta calidad no vamos a poner a los niños en colegios malos el derecho a la educación se da en el acceso a la educación no en el edificio un colegio de bogotá que ha logrado romper con la segregación social del liceo campo david este colegio siempre está entre los cinco mejores colegios en las pruebas de estado del país está ubicado en la localidad de kenny de bogotá y tiene estudiantes de todos los estratos desde el niño que vive a tres cuadras del colegio hasta el que vive en los rosales el colegio gradúa cada año a más de 30 estudiantes y cuenta con 14 docentes por cada grado escolar en proporción tiene un docente por cada dos estudiantes y logra becar para educación superior al 89 por ciento de sus estudiantes en los últimos cinco años han logrado que el 100 por ciento de sus estudiantes entren a una universidad además los estudiantes salen graduados sabiendo programar ellos afirman que el secreto de su sistema educativo está en un alto sistema de evaluación docente y evaluación de estudiante existe una metodología de retroalimentación constante profesor estudiante pero tener esta educación de calidad tiene un costo la matrícula anual bruta de un estudiante de grado un décimo vale en campo david un poco más de un millón de pesos y la pensión es de 770 mil pesos mensuales sin embargo los padres no pagan eso el colegio tiene un subsidio para los padres de familia para el pago la matrícula y para la pensión anual que alcanza el 40 por ciento del costo total para el padre de familia para pre jardín y el 25 por ciento para los últimos grados esto es de facto un bono escolar parcial que padre de familia no pondría a su hijo en un colegio que le va a asegurar en el 89 por ciento de los casos que sus hijos vayan a salir becados para entrar a la universidad el bono escolar que propongo quiere poner a los niños de escasos recursos del país en estos colegios mi proyecto ley va para segundo debate en el congreso el país necesita apostarle a la educación